¿Será que vuelven los datos ilimitados a Stalin? ¿O será que le están cogiendo un poquito de miedo a su competencia? Eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Hay una pregunta que dice ¿Cuál es la política de uso justo de Stalin? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Que ¿Cuál era ese uso justo? Que por cierto, mucha gente vio ese video porque le pareció algo interesante. ¿Cómo de la noche a la mañana cambiaría la forma de utilizar tus datos? ¿Y cuál era la mejor forma de utilizar estos datos para que no se te acabara ese terabyte de datos que te habían dado? Y si lo quieres ver, te lo voy a dejar también en la descripción para que después le puedas echar un vistazo. A pesar de toda esa política implementada por la misma compañía de Stalin, SpaceX, ahora dice que a partir del 2 de mayo del 2023, aunque los nombres de los planes de servicio y tipos de datos de Stalin han cambiado, la precedencia y las velocidades de la red de sus datos no lo han hecho. Bueno, aquí vamos a desglosar los datos ahora, cómo se llaman, cómo se llaman más antes y cómo se llaman ahora. Empecemos por los datos móviles. Dice que tiene la misma prioridad de red que los datos anteriormente llamados acceso básico, asignado a los planes de mejor esfuerzo e itinerancia. Como sabrán, el acceso básico normalmente era para la internet de Artbeast, que no tenía un acceso prioritario, ya que no estabas en una localización específica, sino que utilizabas esta internet dondequiera que te fueras a movilizar, por lo que esta internet funcionaba con el acceso básico. Ahora, viene lo más interesante y lo más importante que probablemente muchos de ustedes tengan dudas y quizás estaban esperando que esta información llegara. Los datos estándar. Dice que tienen la misma prioridad de red que los datos anteriormente llamados acceso prioritario, que estaban asignados a los planes residenciales. Y por eso es que les digo que probablemente esto les va a interesar, porque son muchos más los usuarios que tienen los datos estándar para los planes residenciales que cualquier otro plan que tenga Starlink. Y dice que los datos estándar asignados a los usuarios residenciales ahora son ilimitados en todo momento. Sí, escuchaste bien. Los datos estándar asignados a los usuarios residenciales ahora son ilimitados en todo momento. Así que esto me está interesante porque quiere decir que no importa en la hora que estés usando la internet, vas a seguir teniendo los datos ilimitados, no importa cuánto gastes. Sigamos por aquí. Dice que los datos de prioridad son los datos más rápidos disponibles para los clientes en línea y tienen la misma prioridad que los datos anteriormente denominados acceso de prioridad. Asignados a los planes comerciales y marítimos, los límites de datos de prioridad en virtud de los planes de negocio se contabilizan cada vez que utiliza Starlink, ya no solo durante las horas pico. O sea, que mientras vayas a usar Starlink, no importa si estaban en la hora pico o no, como quiera, se van a contabilizar. Pero eso es en los planes de negocio. Ahora vamos con los datos de prioridad móvil. Estos son los nuevos. Que recientemente también hice un video sobre esta internet y es la Starlink de movilidad. Que si no la has visto, también te lo dejo por ahí para que lo puedas ver. Dice que son los mejores datos hasta la fecha. Tienen la misma prioridad de red que los datos de prioridad, pero son los únicos datos disponibles en tierra, en mar y para uso en movimiento. Eso es lo que trajo esta internet de movimiento. Algo novedoso, algo que no se había visto antes. Que pudiera utilizar un internet satelital mientras estás en movimiento. No importa si sea en tierra, si sea en mar, si sea por lo que veo en aire. No importa en dónde estés, puedes utilizar esta internet. Pero bueno, ¿a qué costo? Al costo que te dice el video. Así que si lo quieres ver y quieres saber de estos costos sobre esta internet de movilidad, te recomiendo que veas el video que hice hablando sobre los precios de esta internet. Y creo que hasta el momento esto sería de las novedades que tiene Starlink. Lo más importante que quería dejarles saber era que los datos estándar que eran para la internet residencial como tal, que es prácticamente la que tenemos la mayoría de nosotros, pues que ya van a ser ilimitados en todo momento. ¿A quién no le agrada esa idea? A cualquiera. Así que si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ah, y no olvides también comentar qué te ha parecido este nuevo cambio, si es que quizás lo están haciendo por la amenaza que puedes recibir probablemente de Amazon. ¿O crees que lo están haciendo simplemente por adquirir más clientes? No lo sé, dímelo tú. Déjame en los comentarios y los leo a toditos y le contesto a toditos. Adiós.